¡Venga Corea! ¡Anótenle a Alemania! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Perdón! ¡Mexican desmadre forever! Hola humanos infelices, yo soy Makalakesh, su líder espiritual. Suscríbete a este pinche canal. Porque si YouTube fuera un cuerpo humano, mi canal sería el pene, la mera uretra. Es la verga de este canal. Les voy a poner unos videos increíbles que quiero compartir con ustedes. Entonces recopile los mejores festejos de mexicanos celebrando a los coreanos. Lo cual es tremendamente divertido. ¡Chequen estos videos! ¡Ay! Perdón, 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 no son los videos. No sé por qué tenía esta imagen. Perdón, perdón, se me fue, se me fue. Ahora sí, los videos, chequen. Miren al coreanito, miren. ¡Qué bonito, qué bonito! Y apoyándote con el sombrero. ¡Miren este otro video, chequen! ¡Eso es todo! A lo mejor ni es coreano el vasco. A lo mejor es tailandés, a lo mejor es chino, a lo mejor es japonés. Pero, no lo acosen al pobre, este, oriental. No puede ser. No hay otro que lo esté disfrutando, eh. Pero bueno. Deja el reviso Twitter, pinches mexicanos. A ver, a huevo la selfie. Dejen al pinche coreano en paz. Dejen al supuesto coreano en paz. ¡Chequemos otro video! Miren, ese está muy divertido. ¡Al pobre señor! ¡Ay, déjenlo en paz, cabrones! Hasta le pusieron un sombrerito, lo quieren entrevistar. Por apenas lo pueden. ¡Otro video, miren! Tan parece que la hinchada mexicana fue el consulado coreano a festejarles. Miren, miren. ¡Ay, mexican style, mexican desmadre! ¡Nunca cambien de QM! ¡Sigamos con los videos, chequen! ¡Miren al coreano! ¡Eh, le pasaron la bandera! El güey dice, si mollas, el mexicano. ¡Lo levantan al güey, a huevo! ¡Miren cómo la gente se prendió! ¡Es increíble! ¡A huevo! Ese pinche coreano no pensó que hará eso hoy. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ese fútbol, compa! ¡Me encantó este video! Ahora miremos a esta belleza de coreana. ¡Miren! ¡Venga, Corea! ¡Anótenle a Alemania! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Perdón! Es la primera del video, mira, que dice... ¡Sabe español, pendejo! ¡El festejo también llegó a las oficinas! ¡Miren al bodín coreano! ¡Se agarraron al bodín coreano y...! ¡Esos mexicanos son la mamada! ¡Ese es todo, bodín coreano! ¡Esa es la onda! ¡Seguimos viendo a México en desmadre! ¡Chequen cómo es! ¡Al coreano lo agarraron! ¡Iban caminando! ¡Iba a su trabajo! ¡Y secuestraron al coreano! ¡Déjenle en paz! ¡Déjenle en paz! ¡Hijos de puta! ¡Y en Rusia también! ¡La palificada, la hinchada mexicana! ¡Se agarró un coreano y el coreano también se entregó! ¡Miren qué bonito! ¡Qué bonito es el fútbol! ¡Gracias, pueblo de Corea! ¡Por sacar el pecho por México! ¡Eliminar a Alemania y dar el pase a México! ¡Muchas, muchas gracias, Corea! ¡Les debemos una! ¡Ah, yo los dejo con los mejores momazos de este evento! ¡Suscríbete a este canal! ¡Yo fui Mackenlakech, compadre este video! ¡Y tócate los glúteos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!